Nosotros venimos de Villa María, cuando se da vuelta el camión, vemos un auto, para el auto y paramos nosotros. Salí de ahí loco, y se va a prender fuego todo, salí, 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 agárralo, 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 que hay gaso, agárralo, 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 agárralo. El camión estaba en marcha, al andar la bomba de aceite tiraba el aceite del camión caliente, el gasoil estaba derramando, se estaba toda la ruta llena de gasoil, y había que sacar el camionero, me bajé corriendo y había que sacar el camionero de ahí adentro, pues se va a prender fuego, se quema vivo. De alguna forma lo íbamos a sacar, nos íbamos a trepar, nos íbamos a sacar, algo íbamos a hacer. La remera, la remera, la remera, agárralo, 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 que vienen fuertes, no te pongas al medio, no te pongas al medio. Por eso yo paraba a la gente a ver si tenía un martillo, tenía algo, pues yo ya he probado otras en otros camiones, de pegarle el vidrio y con los puños, no, no hacen nada, es golpearse. El tema de la filmación, porque tengo unos amigos que me están diciendo que filmaba, el tema de la filmación más que todo pasa, porque por ahí la gente no tiene conciencia, todos los accidentes que ha habido en esa curva, está la iluminación, están de adorno, porque nunca, 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 desde que se pavimentó eso hubo luces, pues yo soy camionero y motociclista y voy y vengo. La otra parte que tampoco hay luces es cuando vos hablas para Hernando, está todo de adorno, inauguran las obras y ponen todas las luces y son adorno, porque de noche eso nunca se prendió, yo creo que se prendieron dos días para la inauguración y después nunca más. Y el tema de sale dirigir, enseguida organice el tema de frenar los autos, los camiones que venían de lejos, ahí se ve un camión que a nosotros no nos da tiempo de salir a frenar los camiones del lado de la mano que viene del lado de Villa María y por eso pasó lo que pasó, nosotros teníamos el auto ahí nomás y atrás del auto que veníamos nosotros, una familia que también paró el muchacho rápido a ayudarnos, ¿qué hago? ¿qué hago? Nos decían, anda para de allá. En ese momento, en ese momento pasa un hombre grande, mayor, que venía más o menos a 80, 90 kilómetros, doblando, frenó, se fue al guardarras, se levantó para arriba con la señora, ahora uno se ríe porque no pasó nada, pero pobre mujer, no le quedó un rulero en el pelo, no tenía ni idea a esa mujer cómo se bajó, y ahí nomás pasa lo del camión, entonces le digo, vayan a parar, para allá, vayan a parar allá, que nosotros vamos para este otro lado, hay cosas que no se ven ahí, pero la idea de filmar es para que vean la peligrosidad que tiene esa curva. La gente hace accidentes porque, pasan todos estos accidentes porque no conocen la ruta, y más esa, no está señalizada bien correctamente, no hay luz, hay muchos factores que, ha habido muerte, han pisado y han muerto hasta policía, camiones brasileños que no conocen la ruta, un chofer y se pasaron de largo y estaba la policía ahí y los ha pasado por arriba hace unos años atrás, las muertes que ha habido en esa curva, y nadie hace nada, ni el gobierno municipal, que según ellos no pueden porque es vialidad, vialidad tampoco hace nada, el gobernador tampoco hace nada, nadie hace nada porque son números, la gente se muere y ya está, ellos llegan a las elecciones y los vuelven a votar, y eso sigue como si nada fuera, eso pasa en la Argentina y pasa, yo que conozco muchas rutas, hay rutas para el lado de Sebastián Ilcano, hay curvas y que vos estás yendo para el lado de la puerta, todo para allá, y hay más o menos parecido a las islas que hacen ahí en Dalmacio Véledo, hablando para Hernando, y no hay luz, no hay nada, es un desastre, la provincia de Córdoba es un desastre. Empezamos los gritos, ¿quién llama? ¿Quién llama? ¿Quién llama? ¿Quién llama? Yo llamé, el 101 no daba, daba ocupado, el otro número que no me acuerdo, ahora que llamaba la gente, en definitiva yo me plante en ordenar y a dirigir, o dar orden, no sé, llámalo como vos quieras, a organizar, era correr para un lado para empezar a frenar los camiones, los autos, y para el otro lado que salí corriendo, que yo con mi remera, me saqué la remera y empecé a parar y a tirar a la orilla, en un primer momento a tirar a la orilla porque estaba todo el dérame de gaso y aceite, y después se me prende la lamparita, ¿qué? Dejarlos pasar de una mano, despacito, con baliza, ¿por qué? Porque íbamos a hacer un choque en cadena, entonces empecé a hacerlos pasar y en ese entonces paso un camionero, para y me da un toallón, saca el toallón y me dice, toma hermano, acá tenés el toallón, yo me pongo la remera. En eso los muchachos que están al frente de la cáscara no habían visto nada, venía uno corriendo, hermano dice, ponete el chaleco, ponete el chaleco, ¿qué pasó? Anda a buscar a la policía porque no nos dan los teléfonos, estamos llamando a los bomberos, no nos da, anda a buscar a los bomberos, a la policía, lo que sea. Tardaron, tardaron un buen rato en llegar, no estoy culpando a nadie porque en una de esas los bomberos son voluntarios y estaban en sus casas y los teléfonos no nos daban, ni la policía, nada. Algo para destacar que es gracioso, Román Ferrero le digo, anda a llamar, el policía dice, que me pare la chataca, que me prenda las luces a 200 metros antes del accidente para que el que viene empiece a frenar. Y le dice el policía, no, es la única chata que tengo en Dalmas, me la llegan a Choca, dice que ya va a venir la caminera. Es así, nadie está preparado, nadie, nadie está para esto que pasó y agradece que fue un camión y casi fue el otro, viste, vos viste el otro camión, que si nosotros no hubiéramos parado, mirá, es un desastre, es un desastre. La familia, yo creo que hubiera habido muertos, por gracias a Dios, los fierros y las cosas se arreglan, los dos viajitos quedó, gente grande, también el auto voló, nosotros lo vimos cuando voló, para arriba el auto cayó de trompa, mirá, no, y venía a 90 o 100 kilómetros porque también se estaba comiendo, no se veía ni las manos, también se comió la... ¿Qué crees, el transporte volcado, qué crees, que venía a cuánto, digo, para terminar así, vos que sos transportista? No, ese camión habrá venido fácil a 65, 70 kilómetros, más de eso no venía porque vos ya empezás a agarrar, lo que pasa es que cuando llegás ahí te agarras, eso, es 90 grados, dobla, dobla, es una curva de 90 grados, te la come, no hay forma, por eso el muchacho que viene en el camión, que es alto el camión, la buscó de enderezar y bueno, no pudo, se le fue, la altura que tiene el contenedor, el camión que tiene, se le fue, pero lo que hizo, la maniobra que hizo, estuvo muy... yo lo hubiera hecho, trata de enderezar la curva y darle derechito, lo que pasa es que se le acostó, agarró mucho el alcantarizas y se le acostó el camión y se le fue, pero yo lo hubiera hecho, yo hubiera hecho igual, cuando te comes una curva de esa, no se veía ni las manos, la niebla que había no se veía nada, pedíamos, le digo, Roman, anda, pédeme una baliza, nadie me acerca una baliza, ni la policía, ni los bomberos, nadie, era el toallón y te digo otra, ahora último, vos le decías a la gente, para, 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 y venía uno en una Toyota nueva que se creía, no sé qué se pensó, ¿sabe qué hizo un camionero que estaba atrás mío? Tornió la dirección y se le cruzó al otro carril y se bajó el camión y le dice, loco, ¿qué tenés en la cabeza? Te están diciendo que paré, pará, y tuvo que cruzarle el camión para que parara y venía con la chata llena de criaturas y no paraba, la imprudencia que tiene, vos le decís, despacio, dale despacito, ¿qué pasó un accidente? Y no, si te voy a estar parando, ¿por qué? Porque hay un circo, le digo, circulá despacito, poneme las balizas, no me apagues las balizas para que te vean de lejos, sino acá va a ser un choque en cadena, por ahí parece un chiste, pero uno está nervioso, vimos cómo estaba golpeado el camionero, a todo esto pasaban los autos, pasó primero el auto a mil al lado nuestro, después el camión ese que alcanzamos a filmar, y la filmación no es para hacerse lo bonito ni para hacerse el vivo, es para que la gente tome conciencia de lo que pasa ahí y que nadie hace nada. El legislador del departamento, no sé si le corresponderá al intendente de Dalmacio L., al gobernador de Córdoba, al de Vialidad, pero yo si vos buscas en Google y buscas la cantidad de muerte que tiene ya esa curva, son muchos, y nadie hace nada. ¡Gracias! ¡Gracias!